Bueno, sí, continuamos con los padres de la niña que han hecho una denuncia por tocamientos indebidos por parte de Marco Polo, hijo de Don Augusto Polo Campos. Él no ha dado hasta ahora ninguna manifestación. En Perú.com ha salido algo que dice, quiero aclarar que todo esto es falso y el caso se está viendo en la comisaría. Desmiento categóricamente lo que afirma este señor, Chira. No tengo nada que temer, mi familia está tranquila porque me conoce y sabe cómo soy. Hay motivos para acusarme falsamente, pero eso se verá en la fiscalía, dice. Hay motivos para acusarlo falsamente, según dice él. Vamos a escuchar qué dijo Susy Díaz y luego continuamos con esos supuestos motivos. Adelante, señor director. Por ahí se dijo de que él había también tocado o abusado de Flor. Jamás, jamás. Lo que pasa es que como tu hermano siempre son celosos de que Florcita tenga por ahí algún enamoradito y él siempre ha estado defendiendo a Florcita de los enamoraditos que se le pegaban. Entonces, como que ha habido una mala interpretación de las palabras, de tratar de ver cosas negativas. Eso te lo puede decir Florcita misma, que jamás ha pasado nada malo. Y jamás he visto a Marco en una situación de estas de que lo están denunciando. A Marco lo conozco, lo de 10 años hemos vivido juntos. Jamás lo he visto, siempre lo he visto caballero, respetuoso. Nunca lo he visto en muñacerías. Bueno, eso puede verse, pero tampoco nadie conoce las bajas pasiones que puede tener una persona o los morbos retorcidos que cada cerebro pueda tener, ¿no? Pero, en fin, tú sí has convivido con él como pareja y tu hija te ha dicho que el vato que la ha tocado. Claro, ella puede conocer 10 años a Marco Polo, yo lo conozco 4 años. Uno nunca sabe la clase de enfermo que tiene uno en su casa. Él ha actuado conmigo como pareja. Ya, yo le di toda mi confianza porque se supone que es mi pareja, ¿no? Y yo qué voy a pensar que él es así, ¿me entiendes? Ahora, él evidentemente se quedaba a dormir también en tu casa. Claro, por eso pasaba eso, porque se quedaba a dormir, ¿no? Y venía en las noches y se venía en las tardes, venía un ratito y se iba. Mi hija se iba al colegio, ¿no? Y él venía en la tarde o en la noche. Era variado su horario, no era fijo. Entonces... ¿Pero vivía contigo? Se quedaba a dormir, no convivíamos. No vivía todo, cuando, cuando, en las semanas. Bueno, ¿y por qué dice él que tienes motivos para acusarlo falsamente y que eso ya lo verás tú en la fiscalía? Mira, yo, el único motivo que tengo acá es como madre, como madre y para defender la seguridad y el honor de mi hija, ¿no? La violación que ha hecho mi hija. Yo estoy sentada acá. Él puede decir lo que quiera, decirme lo que quiera sobre mí, pero yo estoy sentada acá por lo que él ha hecho a mi hija. Claro, pero ¿por qué dice que hay un motivo para que tú lo puedas acusar, para que tú puedas inventar y difamarlo de esta manera? Mira, ¿qué ha podido pasar en la relación de ustedes como para que tú te inventes algo así? Y además, ¿tendrías que haber amaestrado pues muy bien el speech que da tu hija para que...? Es que no ha pasado nada. No tiene por qué pasar algo para que yo acusarlo falsamente. Eso es mentira. Él se está agarrando de... Es una estrategia para minimizar lo que ha hecho y para dejarte a ti como la loca. Porque yo no me voy a presentar que locamente pulca, ¿para qué? ¿Qué voy a ganar yo, dime? Ahora, esto me imagino ustedes como padres, por mucho que no se haya mostrado la imagen de la niña y que esto, por supuesto, por protegerla, la gente en el colegio de ella sabe quiénes son los padres de esta pequeña y no les parece que también de alguna manera es arriesgarla bastante, si bien me imagino que me van a responder que quieren proteger a los demás niños o que como es un personaje conocido para que no ataque, pero ustedes como padres individualmente todo eso, no piensan que, por mucho que nadie sepa en este momento de quién hablan en el colegio de la niña, sí saben que ustedes... Todos saben, todos saben. Es más, ni siquiera estoy yendo al colegio y yo ni siquiera estoy en mi casa porque estoy asustada. ¿Por qué me ha amenazado? No tengo para que haber recibido amenazas. Y él tiene llaves de la casa. No hemos cambiado la chapa porque no ha habido oportunidad porque ayer hemos estado con los medios. No hemos tenido tiempo para nada, ¿no? Es más, el día de ayer y antes de ayer para mí ha sido como un sueño. Recién el día de hoy he despertado furioso y dándome cuenta de la magnitud de este problema. El día de ayer andaba volado, como se puede decir, ¿no? Hoy estoy furioso y en realidad quiero convocar a las autoridades, al presidente Humala, que tiene dos hijas pequeñas. ¿Qué cosa haría usted, presidente, si es que se entera de que alguien está tocando a sus hijas? ¿Le agregaría la pena máxima a este delincuente, a usted, ministro del Interior? Señor, ¿qué cosa harían ustedes si se da en su caso? Póngase que su hija le dice, papá, a tal persona me ha tocado, apuesto a que lo encierran de por vida o lo mandan a matar. No esperen a que este tipo de cosas se sigan dando. Ustedes, padres de familia, pongan más atención con sus hijos. Además, el mismo código señala que lo que dice una menor se considera cierta y una niña de siete años tan coherente, tan despierta, no puede haber mentido. Como acaba de decir la señora, ¿qué razón tendría ella? Nada. Simplemente quiere cautelar, pues, lo que ha sucedido con su hija, que no pase con otras niñas. Este hombre no puede estar en la calle. Tiene que estar preso. Nosotros vamos a estar, vamos a luchar y hacer todo lo que jurídicamente esté a nuestro alcance. La justicia lo tiene que castigar. ¿Hasta dónde quieren llegar? ¿Cuál es el castigo que quieren para él? Ah, la cárcel, la cárcel. Ahí se merece. Todas esas personas se enferman, que abusen de los niños, La cárcel de la pena de muerte sería muy buena para él. La confianza de la persona. De corroborarse que esto es cierto, por supuesto estoy completamente de acuerdo contigo, como me imagino que la mayoría de televidentes y la mayoría de personas que son padres también. ¿Quiere decir algo? Claro, es más, es más, hoy día ha recibido su primera citación. Y no ha ido. Y no ha ido. En todo caso, si no tiene nada que hacer, ¿no? Está ocupado. Así ha manifestado por su no ha ido. ¿Cómo va a estar ocupado? Es una cosa pero muy enorme lo que está pasando, tanto para la familia como para él, supongo como persona. ¿Y no va a ir a defenderse? Entonces no, no es así. Es indignante lo que ha hecho, ¿no? Yo como abogada, realmente, como abogada y como madre, ¿no? Es indignante lo que este señor ha hecho con esta niña, porque yo he hablado con ella y ella está muy afectada, ¿no? Muy asustada, ¿no? Que apenas ve a los hombres se siente un poco retraída. Entonces, nosotros pedimos, ¿no? Por eso vamos a solicitar que la señorita fiscal, a cargo de la investigación, ya de una vez determine por la propia declaración de la niña, ¿no? Que esto pase ya a un juzgado para que sea el juez el que ordene en el autoapertura el mandato de detención. Y que las investigaciones puedan continuar, pero con este señor detenido. Eso es lo que nosotros estamos justamente encaminados a tratar de lograr eso. Y eso, para eso estamos acá. Y mientras tiene que salir también lo que diga el psicólogo, ¿no? Después al conversar con él... Eso se va a ir dando. Es más, ahí también lo van a evaluar. Pero en este momento tenemos que cautelar. Y mientras eso ocurre, él debería estar detenido. Psicológico, toxicológico, todo. Y ahí se determinará, se determinará justamente su conducta. Y es más, acá en mi teléfono tengo grabado donde él me amenaza que no quiere volver a recurrir gente, que no quiere buscar. Acá tengo grabado. Sí, me lo hiciste escuchar en la publicidad. Lamentablemente tu teléfono no tiene alta voz. Yo he tratado de grabar esa parte para defenderme. ¿Por qué? Porque estoy muy asustada y tratada de buscar la manera como grabarlo de lo que él me ha estado amenazando. Para tener una base de lo que... Y después de esto que él también aparte de eso entre sus estrategias ha intentado decir que de repente tu hija tiene un poco de celos de él. Sí. No hay posibilidad de que tu hija mienta bajo ningún motivo. Es una niña de 7 años. Es una niña de 7 años. No está acostumbrada a que la estén manoseando. No. Bueno, está viéndote seguramente porque él tiene que ver este caso y tiene que ver cómo contraataca, qué estrategia usar. Y lo que tengas que decirle, aprovecha las cámaras, son tuyas y te las damos. Yo no tengo nada que decirle a ese hombre. Ya lo tuve en mi cara. Recontra mentiroso. Yo lo único que me quiero dirigir es a las autoridades. Bueno, ahí así. Yo quiero verlo en la cárcel. Nada más. Yo sí quisiera mencionar algo, Rodrigo. Sí. A todas las personas que nos están viendo, lamentablemente me tocó a mí pasar hoy por este. No lo dejen entrar a sus casas, a este demente, a este malnacido. No dejen a sus criaturas cerca de él, por más que les mienta que sea su amigo. Ni a él, ni a otros delincuentes. Prohíbanle, mírenlo con desprecio, porque esto no se va a quedar así. Esta persona tiene que estar presa. Por favor, se lo suplico como padre, ni se le acerquen. No lo dejen al costado de sus niños, ni así sean niñas mayorcitas de 12 años, 15 años. No dejen a estos enfermos cerca de sus hijos. Marco Polo, tú sabes bien lo que le has hecho a mi hija. Vas a pagarlo ante la justicia, pero la indiferencia de la gente va a ser tu peor dolor porque nadie te va a aceptar como persona porque dejaste de serlo. Eres un animal. Tan solo eso, eres un animal. Bueno, los abogados, para cerrar, por favor. vamos a hacer todo lo que jurídicamente sea necesario para que este señor esté tras las rejas cuanto antes. Hoy día justamente vamos a acercarnos a hablar con la fiscal para explicarle que de una vez ante las declaraciones de la BB tome ya una acción un poco más drástica y que se formule la denuncia correspondiente para que pase de una vez al juzgado y que sea el juez el que ordene su detención digamos para poder seguir las investigaciones pero más que todo para garantizar la tranquilidad de la señora porque ella ha sido amenazada de muerte no tiene grabaciones y que se puede esperar de esta persona es una lástima porque es un hijo de un gran compositor nuestro pero no se puede él escudar en su padre. Bueno, nada, lo que dijo el doctor vamos a hacer todo lo posible para que este señor sea lo más antes detenido ¿no? Es un hombre violento por las amenazas que le ha dirigido a la señora y tememos que tome represalia con respecto a todo lo que está pasando ¿no? Más, insistimos ¿no? Vamos a continuar con toda la defensa posible Bueno, Geraldine, Galo, muchísimas gracias por haber venido sabemos que es un momento difícil las cámaras de Amor a Amor siempre estarán para ustedes para las denuncias que tengan que hacer para cualquier aclaración que tengan que hacer hay una niña de por medio y por supuesto este programa va a muchas familias peruanas y ayuda para que sepan también el cuidado que deben de tener tú como madre me imagino que de alguna manera también debes de sentir que, no sé sentirte responsable aunque bueno confiar no siempre te hace una mala persona confiar que ya no ya yo deposité mi confianza en esta basura para que veas que nunca se termina de conocer a la gente nunca se termina bueno muchas gracias por haber venido muchas gracias también a los doctores vamos a la publicidad y volvemos enseguida en instantes un divertido karaoke farandulero de amor